A ver, el tema que se, por ejemplo, se anula en dos artículos, tiene que volver a la Cámara de Virgen. ¿Cuál es el tema de los artículos? No sé ni idea, qué extraña, porque ya les he dicho, esa ley es una ley frankliste. En ese día no se entendía ni lo que querían aprobar. Incluso el cansancio de decir, porque eran cinco y media de la mañana. Lo que le digo es que sí hay cosas ilegales, pero si había errores, tiene que volver a la Cámara de Diputados. Y recién otra vez subir a la Cámara de Diputados, luego irá la Presidenta, y la Presidenta manda en consulta al Tribunal Constitucional. Lo que yo le aseguro no sé, y a la gente es, damos la tranquilidad, no se va a aprobar esa ley. No va a haber impunidad para nada. ¿Ustedes indican que justamente, perdón, el artículo 1, ese artículo de la impunidad, y este artículo se estaría anulando? No, hay otros artículos también que hasta de la coca se habla, ¿no es cierto? Es que tiene que ver la coca en lo que ha pasado este último. Y el que liberara a esos delincuentes que han hecho tanto daño a nuestro país, no vamos a asustar. No va a tener impunidad a nadie. Que haya un juicio justo, con jueces imparciales, eso está bien, que pidan eso. Y al final ellos son los que han dominado a los jueces. Pero por lo demás, no se va a dar impunidad absolutamente a nadie. Ronald, el diputado...